El 31 de diciembre del 2015 es la fecha límite para dar por terminada la transición de televisión digital terrestre en México, lo que supone que todos los hogares del país deben de tener un televisor digital para poder sintonizar el contenido que a partir de esa fecha se transmitirá únicamente a través de una señal digital en todo el país. Ante esa situación, el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social estará entregando a ciudadanos mexicanos televisores de manera gratuita. El Mazatlán a través de la Dirección de Bienestar Social Municipal estarán entregando a partir del 14 de noviembre más de 30 mil televisiones digitales a personas que previamente recibieron la notificación de ser beneficiados con este apoyo del gobierno federal. Cualquier persona que un momento dado tenga duda respecto a si es o no es beneficiaria del padrón, pueden acudir al ayuntamiento, tenemos un módulo de recepción donde ustedes pueden llegar con su credencial para verificar si ustedes están en el padrón de beneficiarios. El padrón de beneficiarios no lo seleccionó el municipio, es un padrón de beneficiarios que lo seleccionó CEDESOL de los programas sociales que está manejando, esto es del programa de Prospera, del programa de 65 y más, del programa de los empleos temporales, del programa de Leche Liconsa, de ahí se seleccionó un padrón y ese padrón es el que se está notificando a partir de esta semana. La transición de la televisión analógica hacia la televisión digital terrestre se da como parte de la evolución de las tecnologías, lo que permite tener una transmisión tanto de imagen como de video con una calidad superior a la que se tenía anteriormente. El apagón analógico consiste en que a partir del 31 de diciembre del 2015 se interrumpirá la transmisión de televisión analógica, por lo que si no se cuenta con una televisión digital o su respectivo convertidor, no se podrá sintonizar ninguno de los canales de televisión abierta disponibles en México. Al ser una política pública centrada en los sectores menos favorecidos, la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada de hacer entrega de televisores gratuitos. Los requisitos que se establecen para ser beneficiado del programa son Estar inscrito en el Padrón Nacional de Beneficiarios de los Programas Sociales de Cedesol. Si no se está inscrito en el padrón, es necesario llamar al número de atención 01800 286 7427. Una vez inscrito en el padrón, personal de Cedesol evaluará si se es candidato o no para ser beneficiario del programa. Si es aceptado en este programa, el beneficiario recibirá una notificación indicándole la dirección y la fecha en la que debe de acudir por la televisión digital. Para que reciba su televisión es indispensable llevar una identificación oficial, así como la notificación al momento de recoger la televisión en la fecha y hora que se le indicó.